¡Suscríbete al canal! con el Galgo de Soti, gran amigo, Fabián Basualdo con el Piojo Gentile que falleció, gran amigo Basualdo dijo que fue el 9 que más le costó y bueno, grandes amigos y la verdad que una enseñanza divina porque realmente las inferiores de Añul eran espectaculares, y vos fijate algo era loco yo iba a jugar a la mañana, los domingos en la ciudad deportiva con la camiseta de Añul y le tenía tenían las mismas ganas de ganarle a Central como a la tarde cuando yo me colgaba de la bandera atrás, iba a la calle Central y jugaba a un clásico y le quería ganar a Añul como hincha es increíble no era el nivel de responsabilidad no era el nivel de responsabilidad porque nosotros nos poníamos la camiseta de Añul y llegábamos a la ciudad deportiva y nos puteaban, nos tiraban de todo como pasa entonces yo me olvidaba de ganar a Central digo, no quiero matar a esto y quiero ganar a esto Abg. Bautista no, era el nivel de responsabilidad sí todo que me traigo